¡Qué sorte guapo! ¿Qué pasa gente? A ver, aquí estamos con los 5 mejores junglas para subir en hilos bajos, ¿vale? Para subir de rango. ¿Por qué hago este vídeo? Es una... Bueno, ya os dije en el vídeo anterior que iba a hacer una nueva serie de vídeos, ¿vale? En cada parche os iba a comentar pues los mejores de cada línea, los 5 mejores campeones de cada línea en cuanto respecto al win rate, al pick rate, al ban rate y a mi opinión personal, ¿no? Bueno, hice la prueba y parece ser que el primer vídeo pues a la gente le gustó y me dijo que trajera de otras líneas, así que bueno, me gustaría seguir con la serie y si veo lo mismo, si veo que a la gente le gusta y me lo siguen pidiendo, pues seguiremos con ello. Así que vamos, como os he dicho, con los 5 junglas así más rotos en hilos bajos, con hilos bajos no me refiero, hierro, plata, bueno, hierro, bronce, plata y un poco oro, ¿vale? Eh... Son 5, ¿vale? El primero es Rammus. ¿Por qué te aconsejo a Rammus? A ver, sinceramente, es de los junglas más fáciles de usar, ¿vale? Y es el típico jungla que hace mucho counter a todo tipo de AD. Ya sabéis que en el juego, ¿vale? En hilos bajos la gente suele tirar más por el daño AD porque es... Opino que suele tirar a ser más fácil. Quitando campeones como Malzahar y demás, que son APs facilillos, el AD siempre tiende a ser un poco más fácil, agitar con él es más fácil porque al tener más daño de básico, la agiteas mejor y demás. Y eso pasa incluso en la jungla, ¿eh? La jungla se está tirando mucho de campeones como Maestro G, Warwick, campeones muy AD. Y Rammus es el counter de todos estos ADs, ¿vale? Por el simple hecho de que, para empezar, si eres daño AD, más daño te haces a ti mismo por el tema de la W de Rammus, ¿no? Se pone a 4 patas, aunque suene mal, pero es así. Se pone a 4 patas y entonces cuando le golpeas, digamos, que te vuelve parte del daño y demás, como daño mago mágico y etc. Luego, la Q, a la hora de gankear con Rammus, os diría, vale, no tiene ningún tipo de edad, ni de salto, ni de invisibilidad, como yo que sé, como otros campeones. Pero tío, a ver las cosas como son. Rammus, lo bueno que tiene es que tiene una velocidad en la Q de la hostia, te lanza la Q y se lanza rodando y corre que flipas. ¿Qué pasa? Que claro, si el enemigo ha guardiado bien, pues entonces puedes estar jodido, porque si te ven, pues... Entonces, porque lo bueno de los celos bajos es que la gente no sabe guardiar, o se olvida de poner wards, o guardia de puta pena, ¿vale? O guardia en hierbas en las que, aunque te vean, termina gankeando súper bien. Por eso mismo aconsejo muchas Rammus. Es un campeón que, a la hora de gankear, no lo hace lentamente, sino que entra muy rápido. Y para cuando ya la has visto, a lo mejor ya te ha dado, ¿vale? Por así decirlo. Es un personaje con muchísimo CC, ¿vale? Para todos aquellos que me decís, ah, pues explica que es AP, que es AD. AP es poder de habilidad, AD es daño de ataque, y el CC es toda aquella habilidad que te ralentice, te stunee... Son todo... El CC es todo lo que te stunea, te ralentiza, te silencia, te mete miedos... Entonces, la Q de Rammus tiene el CC de que, cuando te da, te golpea y te... Digamos que, además de ralentizarte un poco y tal, te aparta. Es como que te da una pequeña hostia. Y bueno, digamos que para joder, como eso está bastante bien. Y luego tiene el tema de la E, que es lo más roto de Rammus a la hora de gankear. Que es la provocación. Tú das con la E a un enemigo, le provocas y le obligas a que te ataque. Entonces ya utiliza la W, haces que el enemigo salga daño a sí mismo al golpearte, y ya está. ¿Vale? Es súper fácil gankear con él. Sí que es verdad que, a lo mejor, la única putada es que Rammus, en cuanto choca con un minion, se le jode la Q. Por eso mismo, hay veces que tienes que bordear a los minions para dar al campeón. Porque el campeón enemigo, con poco que sepa de Rammus, y Rammus es un campeón que, en cuanto a winrate, tiene bastante alto. En cuanto a banrate, también se le suele banear esa la puta de Rammus. Porque es muy fácil, está muy roto. Pero que lo bueno, que en cuanto a pickrate, tampoco es que se pique mucho. Se banea mucho, pero apenas se piquea también. Bien, en parte viene por eso mismo, ¿no? Porque a veces se banea tanto que entonces la gente no se lo pilla. Pero la gente que se lo pilla, pues suele reventar con Rammus, ¿vale? Por eso tiene un winrate de los más altos de en los bajos. Creo que es incluso el más alto de todos los en los bajos, y no es coña. Y es por eso mismo, ¿vale? La facilidad que tiene y lo roto que está. El mucho CC que tiene entre la Q y la E, a lo mejor termina, yo qué sé, el enemigo termina a 3 segundos. O así, pillado, por así decirlo. Si combinas la Q y la E, pues joder, son 3 segundos en los que el enemigo se queda como un subnormal ahí, quieto. Cosa que te viene muy bien a la hora de banquear. Sí que es verdad que la R, pues bueno, sacas un poco más de daño, ayudas a romper torretas, pero bueno, la R es lo de menos de Rammus. Lo más roto que tiene son las 3 habilidades, la Q, la W y la E. La R es un poco cacas. Pero bueno, dicho esto, ¿se aconsejo a Rammus? Sí. Sobre todo es muy fácil y en jungla no sufre una mierda. Tú te pones a junglear, farmea rápido y no sufre nada. Porque es que aguanta un huevo el cabrón. Y cuanto a más ítem, pues escala de puta madre con los ítems, con los nuevos objetos. Tranquilos porque os haré guías de todos estos campeones. Las voy trayendo evidentemente a mi ritmo porque tampoco tengo aquí tanto tiempo. Pero poco a poco os voy trayendo las guías que me habéis pidiendo. Luego vamos con el segundo campeón que es en este caso Skarner, ¿vale? ¿Qué pasa con Skarner? Tiene, en cuanto a winrate, es más o menos casi igual que Rammus. Bueno, los 5 campeones tienen casi el mismo winrate, ¿vale? Por eso mismo hablo de ellos en parte. ¿Qué es lo bueno? Que en pick rate, vale, en cuanto a si la gente los usa o no lo usa, nadie lo usa. Skarner es de los 5 que os voy a decir, el campeón que menos se usa. Es más, es que no lo usa nadie. No sé si tenía un 0.5, un 0.6, más o menos de pick rate. Significa que nadie lo piquea, nadie lo utiliza. ¿Y qué es lo bueno de eso? Nadie sabe pelear contra él. Nadie sabe cómo funciona. Nadie sabe qué hace la Shuku, qué hace los cristales del mapa, qué hace la E, qué hace la ulti. La gente como lo conoce, más en los bajos, en los bajos a Skarner a la gente se la suda. ¿Qué es lo bueno? Que la gente que juega con él, ¿vale? La poca gente que juega con él suele ganar las partidas. Por eso yo creo que es un pick a tener muy en cuenta. Porque es fácil hacerle counter a Skarner por el simple hecho de que la ulti, la R de Skarner, te coge, te provoca, como la E de Ramos, pero súper bestia. Te coge y encima corre un huevo a Skarner y te atrae durante unos cuantos segundos. A lo mejor te puede, te pilla y a lo mejor, yo que sé, te lleva con los aliados tuyos, entonces te reventes al enemigo. Por eso mismo la R de Skarner está muy rota, pero ¿qué pasa? Que hay objetos, pues como yo que sé, si eres AD, pues la cimitarra mercurial. Que le clicas el objeto, pum, y te quitas el stun. Bueno, ¿qué es lo que pasa? Que en el 2 bajo la gente, una, o se pilla ese objeto muy tarde, y ya entonces estás fedeado con Skarner y ya pues. O dos, ni se lo pilla. Ahí en el 2 bajo la gente a lo mejor ni se pilla esos anti-stunts, esos objetos que te quitan los stuns. Entonces, ¿qué pasa? Con una buena R de Skarner pillas a uno, lo atraes y a tomar por culo, ya está. Por eso mismo está tan rota Skarner. Luego digamos que tiene muchísima velocidad de movimiento y de ataque gracias a los cristales del mapa. Cosa que la gente no suele conquistar, por así decirlo. Porque tú te pones encima de un cristal y es como que lo conquistan, ¿no? Sale una barrita y cuando acaba un circulito, y cuando acaba el circulito, pues tienes visión y ya está. ¿Qué pasa? Que si tú tienes todos los cristales, por así decirlo. Cuando pasas por un cristal que tiene un área acojonantemente grande, tienes más de velocidad de ataque y de movimiento. Y con Skarner eso es algo que le beneficia mucho, pero entonces farmea mucho más rápido. Cosas como el blue, los bichos de río y demás. Por eso mismo lo que me gusta de Skarner es que corre muchísimo, corre muchísimo y hace muchísimo daño. Y en teamfight además luego tiene daño en área con el tema de la Q, farmea también en área, en la jungla. Aguanta bastante, es tirando a tanque, pero también hace bastante daño. Y tiene mucho CC porque no es solo la R, que la R ya solo con la R es la hostia, sino que encima luego te puede cristalizar, ¿no? Te puede stunear. Y encima luego tiene CC también con el tema del ralentizado. Parece una tontería, pero oye, el stune no dura mucho, pero ralentizado pues sí que dura lo suyo. Y luego la R dura un huevo. Así que además que es un personaje con mucho CC, y que es lo bueno, que nadie lo usa y nadie sabe jugar contra él. Así que yo os aconsejaría que probáis a Skarner, yo creo que no es mala opción, y más en elos bajos. En elos altos sí que es verdad que Skarner está bastante la mierda, pero en elos bajos está bastante bien. Por lo que os he dicho, la gente no tiene ni puta idea de jugar contra él ni con él. Porque la gente es que nunca usa Skarner. Muchos de los que me estáis viendo a lo mejor no sabéis ni cómo funciona Skarner. O a lo mejor lo habéis usado una vez o ni eso. Y el ranked menos. Así que bueno, yo ahí lo dejo. Me parece buen champ. Tercer campeón, a Momo. Sinceramente, evidentemente iba a decir a Momo. Es de los más fáciles de jungla. Evidentemente estos cinco campeones que os voy a decir son muy fáciles de usar. Más que nada porque cuanto más complejo el campeón, más complicado es saberlo usar. Vete a lo fácil y roto para intentar ganar. Al menos es lo que yo opino en elos bajos. En hierro, bronce y demás. A Momo, ¿qué pasa? Tiene mucho win rate. ¿Cuál es la putada? Que se piquea muchísimo. Es de los personajes que más se piquean. Pero ¿qué es lo bueno también? Que es de los campeones que menos se banean. Sí que es verdad que no se compara a Skarner. Skarner le banean todo el rato. En plan, todo el rato. Todo lo contrario. Apenas le banean. A Momo le banean, pero muy poquito. Le banean poquito. Así que ¿qué es lo bueno? Que se juega muchísimo ese campeón y apenas se le banea. Por lo que coño, si aprendéis a usar a Momo, lo vais a poder jugar casi en todas las partidas. A no ser que el equipo enemigo justo se pilla a Momo, te lo pillas tú. Porque se banea muy muy poco en elos bajos, ¿vale? Así que ¿os aconsejo a Momo? Sinceramente sí. ¿Por qué? A la hora de farmear, farmear en área. Cosas está bien. Es daño porcentual. Y daño, digamos, de continuo. El simple hecho de que Momo esté cerca ya te va haciendo daño. Luego tiene el tema de la pasiva de la maldición. Con la que mete bastante más daño. La E, que es daño en área. Perfecto para en una teamfight meterte y hacer daño en área. Entre la W, que es daño en área. La E, que son cabezazos que mete ahí. Que es daño en área. Y luego la R, que es en daño en área, también son cosas a tener en cuenta. Pero bueno, lo más importante, como os he dicho, a la hora de ir jungla. Lo más importante, además del daño. Que aguantes bien en jungla. Que a Momo lo tiene. Lo más importante es el CC. Que es lo que os dije, ¿vale? Ralentizaciones, stuns, todas esas mierdas. A Momo tiene la Q, ¿vale? Que lanza las vendas. Tiene muchísimo alcance de esa habilidad. Y como te pilla, te stunea. Y entonces se acerca a ti, se abalanza a ti, se pega a ti. Y ya te empieza a dar de hostias. Y encima, el stun dura sus segundillos. Así que coño, te quedas ahí quietito. Que es lo bueno, que luego tiene la R. Que es tan fácil como dar. Sí que es verdad que la Q es a lo mejor un poco complicada darla. Porque tiene mucho rango, pero la anchura de habilidad es finita. Así que tienes que tirar bien la Q. Si con la Momo sabes lanzar bien las Q, no tienes que hacer nada más. Pues es que es súper fácil a Momo. Como personaje, lo único es lanzar bien las Q. Por eso mismo, suelo aconsejar mucho a la Momo. Muchísimas gracias y luego la R, ¿vale? En medio de una teamfight, stuneas a varios a la vez. Es un círculo muy grande. Tú clicas la R, pum, y ya está. Stunea a todos. Ni más ni menos. Así que, si estáis en una teamfight, hay muchos enemigos juntos. Lanzas la Q. Te metes, que es lo que se llama hacer engage, ¿no? Te metes en medio de la malabunta de malos. De enemigos. Y entonces lanzas una R, pum, stuneas a todos. Eso, en una teamfight, da muchísima ventaja. Además de que hace daño y tal. Pero tener a todos quietos, da muchísima ventaja a tus aliados. Para que revienten el culo a la DC, que está ahí stuneado. O al support, o al que le dé la gana. Pero es lo bueno a Momo, ¿vale? Digamos que en teamfight, hace bastante. Y luego, bueno, el daño prolongado que tiene. El simple hecho de estar cerca tuya te va quemando. Por los objetos que se pilla, como la gira, por ejemplo, de fuego solar. Que se llamaba, hace más daño aún. Es un personaje muy fácil y muy tanque. Que encima, luego toca mucho a las pelotas. Y te está todo el rato, pues, metiéndote CC. No ralentizándote, stuneándote. Y en teamfight es muy importante. Así que, cuarto campeón. Ah, bueno. Evidentemente a Momo. Os lo recomiendo 100%. Estos cinco campeones son muy recomendados. Pero a Momo, sobre todo si eres muy... Si eres hierro incluso. Que es el de lo más bajo. Píllate a Momo. Píllate a Momo porque entonces, tío. Una buena R y GG. No tienes que hacer más. Cuarto campeón. Bi. ¿Por qué pongo a Bi? Para empezar, tiene en cuanto a Win Raid. Como todos, más o menos el mismo Win Raid. Se piquea bastante. Aunque sí que es verdad que se banea un poco más que a Momo. Porque a Momo se juega mucho más que Bi. Pero se banea menos que Bi. Así que, coño, a Momo que lo vais a poder usar casi siempre. Pero bueno, si queréis, os pongo a Bi porque... Los tres personajes que os he dicho son ADs. Bueno, a Momo es AP. Los tres se podría decir que son ADs, pero no hacen daño. Son más tirando a tanque. Bi, en cambio, aguanta. Es un off-tank, ¿vale? Un off-tank es aquel personaje que aguanta. Pero también hace daño. Y Bi es lo bueno que tiene. Que es tanque, pero luego mete unas hostias que flipas. Hay cancelaciones de animación en Bi. Pero bueno, eso ya es para él. Es un poco más alto. Os imagino que a más de uno le costará. Eso es dar un justo un básico. Y cuando la animación del básico acabe, mete rápido la E. Para hacer una especie de doble básico o algo así. Eso se le llama cancelación de animación. Cuando haga la vida de Bi, pues bueno. En los combos os comentaré el tema de cancelaciones de habilidad. De básicos. Pero bueno, quitando eso. Es un personaje que tampoco es que se va ni de tanto. Se puede jugar. Bi no es que sea muy complicada. Y como os he dicho, ¿vale? Tienes mucho acceso. Y tiene el tema de la Q, ¿vale? Que cargas la Q y te lanzas. Ni más ni menos. Y das a un enemigo, lo alzas. Es como una especie de Q de Rammus, ¿vale? Pero bueno, tienes que tirarla bien. Que es lo bueno que salta paredes. Ah, por cierto. No lo he dicho. Con Amumu, si lanzas las vendas a un dragón, a un heraldo o a un monstruo o algo. Salta a la pared también, ¿eh? Porque trabaja con el monstruo. Son cosas a tener muy en cuenta a la hora de escapar. O a la hora de que haya un muro delante. Hay un enemigo y le pillas, ¿vale? Es algo que no dije. Pero bueno, vamos con Bi. La Q salta muros. Si da un enemigo, además de meterle una hostia contundente, le para. Y Bi le hace mucho counter a los tanques. Porque les jode mucho la penetración de armadura, ¿vale? Digamos que les jode mucho la armadura que tengan. Cuanto más tanques, pues Bi suele hacer bastante más. Efecto. Luego tiene muchísimos... Además de que dan bastante básicos. Porque tiene mucha velocidad de ataque el personaje. Luego tiene la E. Que entre básico y E puedes meter ahí un doble básico de continuo, ¿vale? Tiene dos cargas en la E. Se cargan muy rápido. Y digamos que para hacer burst no está nada mal. Y encima aguanta la cabrona. Y luego es muy bueno haciendo el dive, ¿no? Que es diveando. Que es divear. Cuando te metes en la jungla... En la jungla. Cuando te metes en la torre enemiga, ¿vale? Imagínate que tú vas con Bi. Gankeas a alguien. Le empecéis a dar de... O sea, está casi muerto y ese hace flash y se mete bajo torre. Con Bi es fácil meterte bajo torre y salir de ella, ¿vale? Una. La R. En cuanto tiras la R a un enemigo. Por mucho que haga flash. Por mucho que se desplace. Que salte. Tú te vas con él, ¿vale? Y entonces le metes una perca. Vuelas con él. Y le estampas en el suelo. Parece una tontería, pero oye. Hace bastante daño. Encima hace daño... Sí, que coño hace bastante daño. En el 1 contra el 1 es muy bueno. Pero os lo digo más que nada por si... Yo que sé. El enemigo está muy dentro de la torre y no puedes entrar. Pues entre la Q y la R. Entra, le metes una ostión, le deleteas y te piras. Puedes usar el flash. Pues tienes el flash, la Q y la R para entrar. Y luego la Q y el flash o para escapar o para entrar en torre. Dependiendo de lo que sea. Y como la Q salta muros, pues muchas veces me pasa a mí que diveo bajo torre con la ulti. Le me reviento a hostias. Cargo la Q y me escapo atravesando un muro. ¿Vale? Es lo bueno que tiene B. Por ejemplo, sobre todo en mid. Es más fácil. Pero vamos, aún así, cankear con ella... Sí que es verdad. Que a lo mejor es un poco más complicado que otros campeones como Rammus y tal. Porque Rammus entra muy rápido. Pero que es lo bueno de B. Que entra con un desliz. Que es el tema de la Q. Si le puedes dar a cambio con la Q, mejor. Si usas la Q para solamente acercarte al campeón. Bueno, pues luego tienes la R. Le elevas, le metes de hostias. Y que es lo bueno. Que durante todo ese timing en el que le levantas, le tiras al suelo. Tu aliado también le está dando de hostias. Así que se agradece bastante. Si tú tienes una buena R de B en medio de una Team 5. Imagínate que vais a por el más débil del equipo enemigo. Que es lo que se suele hacer. Vas a por el AEC. Le tiras la R a la EC y está muerto ese AEC. Ni más ni menos. Y luego ya le metes todo el burst. Pero el simple hecho de tirar una R a un enemigo suele ser... Tú estás muerto, tío. Si te atiras la R, a no ser que gastes todos los summoner y te quedes casi a 3 de vida, estás muerto. Y lo que me gusta de B es eso. Luego para farmear en jungla, tiene daño en área. Por el tema de la E, ¿vale? Porque mete un puñetazo de la hostia y hace como daño a los enemigos que estén detrás del que has impactado. Así que si te posicionas por los picuchillos te los haces así. Los lobos también. Los crocs. Los de la jungla de abajo también. Es lo bueno que tienen, ¿no? Así que sencillamente os aconsejo a B. Sí. Porque es un off tank. Es daño pero también tanque. Y también tenéis que ver qué composición lleva vuestro equipo. Si vuestro equipo tiene tanques o si no tiene tanques. Si tiene daño o no tiene daño. O si tiene de ambas, pues entonces B es perfecta. Porque como es medio tanque y medio daño también, pues... Más o menos. Y ahora vamos con el quinto campeón. Que es Maestro Yi. Vale. Vosotros lo llamáis Maestro Q. Lo entiendo, ¿vale? Porque luego está de continuo tirando Qs. La putada de Maestro Yi, ¿cuál es? Tiene winrate. Pero ¿qué pasa? Que es el personaje más piqueado de los bajos. 100% en jungla. Es el más piqueado. Con el que más se juega. Y la putada es que tiene un baneo excesivo. ¿Vale? Porque yo os dije que a Ramos se le suele banear. A B alguna vez. Pero a Maestro Yi se le banea todo el puto rato. En los bajos todo el mundo banea allí. Porque está hasta los huevos de un personaje que da básicos. Y realmente desaparece, aparece, desaparece, aparece. Y te revienta el luto en cero coma. Y se hace pentas. Así que es normal que sea un personaje tan baneado. ¿Por qué he puesto yo a Maestro Yi? Es normal que sea tan baneado. Porque la gente en el o bajo no suele tirar bien el tema del CC. Si tú estuneas a un Maestro Yi y le has estuneado dos segundos o tres. Le puedes reventar el orto. ¿Qué pasa con Maestro Yi? Que en el o bajo es como hierro, bronce o incluso plata. Digamos que es muy fácil que un Maestro Yi entre en una teamfight y se haga una pentas. ¿Por qué? Tú puedes ser bueno jugando. Pero tienes que confiar en tu equipo. Si tu equipo es una panda de inútiles. Que suele darse el caso. O al menos es lo que me dice todo el mundo. Joder, es que yo lo hago muy bien. Quedo 10-0 y mi equipo al final termina perdiendo las líneas. Suele pasar. Por eso Maestro Yi es tan baneado. Porque es de estos campeones que se aprovechan mucho de la debilidad del equipo enemigo. Más algo así como que si él en una teamfight mata a uno de tus aliados. Se le resetean las habilidades. Mata a otro. Se le resetean las habilidades. Mata a otro. Se le resetea. Y ya por mucho que hagas, tío. Te coja a ti. Es que te hace un sandwich y te revienta el orto. ¿Qué es lo que pasó con Maestro Yi? De todos los campeones que os he dicho. Estos cinco. Todos suelen ser off-tank. ¿Vale? Suelen ser un poquito AP o un poquito tanque. Un poquito AD de daño de ataque. O un poquito tanque. ¿Vale? Pero este sí que es full daño. Maestro Yi es para reventar. ¿Vale? Es entras, te pones a las básicas y te revientas. Lo bueno que tiene Maestro Yi es que a la hora de junglear. Farmea bastante bien. ¿Vale? Junglea bien. Tiene mucho sustain. Con la W aguanta bastante. Cosa que en un medio un teamfight es muy importante. Eso del tema de tiras la W me voy curando y aguanto más. Digamos que el 60% del daño recibido es disminuido. Se nota un huevo. Pero un huevo. Por eso aguantas tanto luego. ¿Qué pasa? Que eso lo puedes cancelar. O sea, si te meten en CC justo cuando tú estás analizando la W. Pues se te dejó de la W. Por eso mismo en la putada de Maestro Yi en los bajos. Es que la gente no sabe hacer el counter. No sabe meterle el CC cuando tiene que meterle el CC. ¿Y qué pasa con Yi? Que si por ejemplo, yo que sé. Imaginaos que veis contra una momo. O un Thresh. Y justo te lanza la Q. Si justo te lanza la Q y tú rápidamente usas la Q de Yi. De Maestro Yi. Te haces interjeteable. O sea, sé que no te pueden dar. Porque con la Q te haces interjeteable. Desapareces. Digamos que es como que das a varios a la vez. Pum. Y vuelves a aparecer. Donde has tirado la Q. Ni más ni menos. ¿Qué pasa? Que si justo un enemigo te tira una habilidad. Y tú la ves. Estás atento. Y justo tiras la Q. Te haces interjeteable. Y la Q no te da. Y vuelves a estar ahí. Y sigues dando de hostias. Por eso en Maestro Yi. Mucha gente dice. Es muy fácil de usar. Sí. Es muy fácil de usar. Pero ¿qué pasa? Que si tú usas a Maestro Yi. Y sabes más o menos. Cómo funciona el equipo enemigo. El CC que tienen. Pues entonces es muy fácil. Joderles ese CC. A base de Qs. Buenas Qs. Y a tomar por culo. Luego digamos que. En cuanto es nivel 6. En cuanto ya tiene la R. Ya se hace imparable. Ya te cagas en tus muertos. Porque te hace la partida entera. Ni más ni menos. Es lo que tiene Yi. Así que. Quinto cambio que recomiendo. Maestro Yi. En Teamfight. No tiene CC. ¿Vale? Sí que es. De todos los que os he dicho. Todos tienen CC. Maestro Yi no tiene CC. No ralentiza. No estunea. No tal. A no ser que te piense algún objeto. No ralentiza. No tal. Pero ¿qué pasa? Que mete un daño de la hostia. Y lo que os he dicho. ¿Vale? Se le reseta las habilidades. Y como tengas un equipo inútil. Digamos que Maestro Yi. Se nutre mucho de ello. Pues como Fede es un Maestro Yi. Ya se hace la partida. Pasó como cuando os dije. Los 5 mejores top. Que añadían Ansus. Tú farmeas con él. Y si no le jodéis. Al final os jodeis a vosotros. Porque tiene tantas cargas. Que al final te da una hostia. Y te mata. Pues Maestro Yi es más de lo mismo. Si le dejas ahí al libre albedrío. O sea. Aprovecha del más débil. Se empieza a Fedear. A Fedear. Se empieza a hacer más grande. Más grande. Más fuerte. Y al final te cagas en su puta madre. Por eso mismo Yi. Es el más baneado. De todos los junglas de meta actual. En elos bajos. Así que nada. Espero que hayáis aprendido algo. Con esta guía. Ha sido todo un placer. ¿Vale? Yo os aconsejo. Tengo guías de todos estos campeones en mi canal. Evidentemente. Alguno es de la S10. No de esta Season. Pero también. Estoy actualizando todas las guías. Aún así. Incluso la guía de la S10. Os puede venir bastante bien. Porque en el tema de las habilidades. Y los combos. No suelen cambiar. ¿Vale? Y en las runas. Tampoco han cambiado mucho. Lo que han cambiado son los objetos. Pues estoy actualizando las guías. Pero bueno. Aún la haya actualizado o no. Yo os aconsejo. Que os metís en mi canal. Busquéis alguno de estos campeones. Que os llame la atención. Y busquéis una guía mía. Y tal. O un gameplay. Y pues lo veis. Y tal. Y a lo mejor. Aprendéis algo. ¿Vale? Dicho esto. Muchas gracias por todo vuestro apoyo. Se agradece corazón. Lo que os dije. Si estas guías. Os siguen rentando. Seguiré trayéndolas. ¿Vale? Porque sinceramente. Pues me lo paso bien. Y coño. He recibido. Varios comentarios. De gente que me dice. Que les gusta la guía y tal. Y sobre todo por whatsapp. Gente que me dice. Oye. Pues de puta madre la guía. Que digo. Déjamelo en un comentario. En el vídeo cabrón. No. Me lo dicen por whatsapp. Pero bueno. Quitando eso. Parece ser que a la gente le mola. Les está molando el rollo de estas guías. Así que oye. Yo por mí las traigo encantado. Porque cuanto más. Cuanta más gente llegue. Y a cuanto más ayude. Oye. Pues tío. De puta madre. Se siente súper bien. Así que nada chicos. A ver si conseguimos. Más de 500 likes. Y más de 100 comentarios. Mi canal de Twitch. Mis redes sociales. Mis grupos de whatsapp. Y mi canal de Discord. Tenéis toda la información. En la descripción. Ahora sí. Un placer. Y hasta el siguiente.